Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Litras y corcheos. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos acompaña un escritor, poeta, cantautor argentino, pero con una fuerte influencia a rasgo con Rusia. Mario, ¿qué nos podés contar del invitado que tenemos esta noche en Letras y corcheas? Bueno, buenas noches. La poética y la poesía, como parte esencial de ella, ha encontrado atajos en esto de transmitir el universo de las pasiones humanas a través de rítmicas, de melodías y de frases y de palabras al grueso de la gente. Uno de estos atajos es la letrística. Es decir, lo escrito, enriquecido sobre todo con la música, en un afán de la interpretación de un nuevo personaje llamado el vocalista o el cantor. Hoy tenemos el honor de que nos visite uno de los más importantes lectristas actuales, además en sus múltiples facetas de músico, cantor y poeta. Es un placer tenerte entre nosotros en esta noche de Letras y corcheas, estimado y querido Alejandro Gregorio Schuermann. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias por los concertos. Gracias por citar el nombre de mi benemérito tío Gregorio Schuermann, a quien le debo ese segundo nombre oculto por lo general. Bueno, la verdad que no, todo el mundo me conoce por Alejandro, que es mi primer nombre. Pero bueno, en fin, gracias por lo de escritor, también me parece como un exceso. Pero bueno, en fin, se agradece igual, se agradece. ¿Y cómo te gusta definirte? No, tal vez hacedor de canciones, lo que dijo Mario recién, me parece que es un oficio digno, y en cierto punto altruista, digo yo, ¿no? Porque, como bien repetía el maestro Schupank, y también Manuel Machado y Nicolás Guillén, es un oficio anónimo, ¿no? Porque una vez que la canción se hace popular, si es que uno tiene la suerte de escribir algo que se haga popular y masivo, el nombre del autor pasa automáticamente al anonimato, ¿a quién le importa, no? El nombre y el apellido de algo que se convierte en vox populi, en voz del pueblo, algo que va pasando de boca en boca. Diría un oficio altruista y desinteresado, ¿no? Y no es poco, quizá no sea tan exceso como el oficio de escritor, de novelas, o de cuentos, o poetas de otro tipo de linaje, ¿no? Pero bueno, sí, sí, hacedor de canciones no está mal. ¿Qué diferencia hay entre el letrista y el poeta? Bueno, es que un concepto podría incluir al otro y no. Primero porque la poesía es un concepto universal. La poesía está en todos los géneros de la literatura, no solamente en el poema. Hay narrativas que son poéticas, por el estilo, ¿no? Si querés, el término se hace un poco más laxo y extenso, si lo llevamos a las otras artes, ¿no? Podríamos decir que todo lo que sea figurativo es poético, de una manera hasta si se quiere un poco caprichosa. Las herramientas y el lenguaje poético puede estar incluido en una canción, como puede que no. Puede que una letra sea puramente descriptiva, festiva, picaresca, romántica, y otros etcétera, y no necesariamente poética. Aunque, digamos, si es poética, mejor. Esto, como decía el maestro Urruchúa, el pintor, el artista no tiene que sufrir, pero si sufre, mejor. Yo tenía una novia, yo tenía una novia, cuando era joven, jovencito, ella era una pibe de 14 años, tocaba muy bien el piano, y entonces yo iba a la cancha y se sentaba, y tocaba a Chopin, y tocaba a Revolucionario, y ella no gustaba de la música. Ah, sí, tocaba a Revolucionario, estoy diciendo que tocaba bien. O sea, tocaba a las polonesas revolucionarias, yo me sentaba al lado y ella tocaba maravilloso. Pero ella no gustaba de tocar, a ella le gustaba sufrir. Ella sentía que el otro se moría tocando, y yo digo, ¿qué sabés si se morían tocando? Capaz que no. Pero eso era el sentimiento, el sufrimiento. Entiendo. Si te acordás lo que vos decías, lo que vos decías del arte. Un poco el sufrimiento mal no le viene, ¿no? Pero, te lo preguntaba, no por nada, o atajos, porque normalmente cuando uno es letrista, o sea, cuando uno se llama letrista, es, siento yo, aquel que escribe como hacés vos muchas veces, porque vos sos compositor, también sos músico, y escribís las canciones completas, o sea, tanto la letra como la música. En esa parte, uno, en esa jugadoresca, uno, es letrista, porque le da a la música el valor rítmico, melódico de lo que escribe. Y también es letrista cuando se pone con alguien a configurar una canción, por ejemplo. Pero en el caso de que uno escriba una letra, o una poesía, por ejemplo, vos escribiste un poema muy lindo, una vez que lo, yo lo vi ahí, al solayo, que fue recalada, ¿no? Y yo había ido a lo de Basurto con Raúl, ¿no? Y bueno, estaba Basurto trabajando un poema tuyo, que no era una letra, era una poesía, porque hasta que alguien no le pone música, no es una canción, no es nada. Y bueno, y me pareció maravilloso, y vi la génesis ese, el armado de esa canción. Y ahí, no sos letrista, sos, un poeta al cual alguien le puso música. Como Schubert, el otro día estaba escuchando tu poemario, leyendo tu poemario, debo decirte, bellísimo. Bueno, gracias. Desde ya, lo he leído ya por lo menos tres veces seguidas, y se me ocurrió meter atrás, mientras yo escuchaba, mientras yo lo leía, la octava sinfonía de Schubert. En conclusión. Debo decir que eso es un romance, lo que se llama inconclusa, que no es inconclusa, está echando parte, ¿no? Pero no es inconclusa. Pero vos sabés que yo sentía el romanticismo de Schubert y que vos eras un romántico. ¿Sos un romántico? Como diría Tangalanga, ¿en qué sentido me lo dice? En ese sentido. Porque, claro, lo romántico tiene muchas acepciones. Estamos hablando de un personaje del siglo XIX. ¿Eso es? ¿A eso te referís? Podemos hablar al siglo XIX como Schubert lo era, ¿no? Bueno, todos tenemos algo de eso y todos tenemos por haber nacido, por lo menos lo que estamos hablando ahora acá, algo de ese vacío existencial propio del siglo XX, ¿no? Que no tiene nada que ver con el siglo XIX. Es decir, que somos un poco románticos también por aferrarnos a algo que evidentemente figuraría en la conciencia como un ideal, ¿no? Los ideales de libertad, de generosidad, los ideales de solidaridad, que el siglo XX, bueno, no se ha caracterizado mucho por eso, ¿no? Salvo algunos acontecimientos históricos concretos, pero sí, si querés llamarlo así, bueno, me llama la atención que hayas tenido esa lectura, ¿no? Que me complace, no es que me pongo en contra, me complace que hayas visto vos desde tu mirada cierto espíritu romántico en esos textos. Puede ser, no digo que no, dejámelo pensar. Y después contesto. No quiero dar una respuesta apresurada. Alejandro, dentro de tu extensa obra poética, ¿qué podrías compartir? ¿Qué poema podrías compartir con nosotros? Bueno, mi obra poética de libros no es tan extensa, seamos sinceros. Yo me decidí a publicar mis poemas muy de grande, muy de grande, porque son dos planos completamente distintos, el del poema escrito y el de la canción. con respecto a lo que decía Mario antes de la experiencia esta, de haber presenciado una situación donde desde una letra que se la musicaliza, se termina construyendo una canción, bueno, también ahí encontramos rasgos que son muy propios de la letrística, porque, digo, para completar inclusive la pregunta anterior, la poesía, sobre todo en el siglo XX, a principios del siglo XX con la aparición de las vanguardias, sufrió una cantidad de bifurcaciones y de caminos que fueron alejando cada vez más a la canción del poema. Para empezar, es muy difícil pensar en una canción sin que ésta se someta a la técnica de la versificación, a lo que llaman la preceptiva de los versos medidos, de la rima, de las cadencias, de la acentuación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la poesía en el siglo XX, de algo ha querido prescindir justamente desde la técnica de versificación tradicional y de la preceptiva escolástica impuesta a lo largo de siglos. Por eso, el verso libre. Por eso, los grandes poetas del siglo XX y los que vienen en el siglo XXI se dedicaron a escribir verso libre. Entonces, ahí ya estamos en problemas como para establecer algún tipo de cosanguinidad entre la canción y el poema. Lo que yo publiqué y lo que tengo por publicar todavía son poemas de verso libre. que es un oficio distinto y muy arduo, muy difícil, muy muy sufrido también, si se quiere. Porque por ahí se puede llegar a pensar con cierta aliviandad de que bueno, entonces verso libre escribe lo que uno se le ocurre y no, porque el verso libre también tiene su música. No es que no tenga música el verso libre. Así es. La poesía es esencialmente música, creo yo, digo, las palabras, el lenguaje tiene una música, tiene una sonoridad, hay que respetarla, hay que ser muy delicado, hay que tener un tratamiento muy muy concienzudo, ¿no? De cada de cada partícula, de cada fonema, ¿no? Ya de cada palabra que uno va va a volcar sobre el papel para que después sea leído por otro. ¿Cuál de ellos seleccionaste para leernos hoy? Mirá, sí, tengo un poema que no lo publiqué nunca, se llama Nada sabemos de la lluvia caer, si querés lo leemos. Dale. Con cierto pudor, ¿eh? Ok. Aquí nada sabemos de la lluvia, solo hemos visto vísceras y relojes latiendo aún después de muertos. La maquinaria inmóvil del tiempo constante, el sol sobre la entreabierta boca de los días iguales, desplegando en los pozos de cada noche sus regulares ceros, baldíos inciertos hechos a la medida de la impaciencia. Ya nada sabemos de la lluvia caer por sobre la sed de los techos, o ya nada sabemos o hemos olvidado su invocación dibujar la forma de un gamo de agua precipitándose sobre un bosque dorado que ya no existe o que tal vez nunca existió cuando la lluvia ¡ay, la lluvia! prodigioso animal de la melancolía canción del arpa de la tierra melodía antigua sonando en nuestros cuerpos cuando sabíamos igual que la lluvia caer Muy hermoso Es decir que las cosas que suceden suceden y se pierden así en el mar de los de los olvidos porque pasa algo y ya nada sabemos algo de eso es lo que quisiste no sé lo que quise en realidad si hay algo es lo que yo siento no es lo que siento es explicar por qué uno escribió tal o cual cosa es lo que está escrito ahí es el momento yo diría que es como la cinta perdón porque la la analogía no es muy feliz esto me desmerece como poeta así que ya quítenme por lo menos este título de imperecido la analogía que voy a hacer no es muy feliz insisto esto es como la cinta te acordás la serie misión imposible que veíamos cuando éramos chicos el poema se destruye cuando uno termina de leerlo no no es como una loba pariendo una vez que parió se desinteresó ya por el acto de parir después vendrá la lactancia de los de los cachorros de los lobesnos y después serán destetados bueno todo eso pasa con la poesía cuando uno termina de leer el poema yo termino de leer y ya me desinteresó durante el momento en el que estoy leyendo vuelvo al poema vuelvo al éxtasis vuelvo al estado de ensoñación y de inspiración incluso el trabajo la corrección la pero si vos me preguntás de qué se trata no ya no puedo cualquier opinión que dé sería una mentira que de eso también se trata un poco de mentir como decía como decía Pessoa el poeta es un fingidor vos sabés que esto que estás diciendo último muy interesante aparte enmarca un poco la primera pregunta sobre la diferencia entre la poesía y la letra la letra de una canción vos dijiste acá que cuando uno termina un poema ahí terminó terminó el poema y ya está es lo que uno dio y a otra cosa cosa bastante cierta después que uno termina un poema sigue la vida sigue haciendo otra cosa en vez la letra la letra de las canciones cuando se plasma en una canción cuando se plasma en una canción no termina recién empieza ah sí está bien eso ahora los demás que son los instrumentistas el cantante y todo tienen que empezar a llevarla sobre los hombros adelante o sea lo que uno es terminar la poesía como bien dijiste el otro recién empieza después del trabajo que se hace ¿no? sí a recorrer el camino son dos periodos de posparto distintos me estoy acordando mucho lo que una vez escribió y dijo decía muchas veces Héctor Negro que lo más ingrato del oficio de letrista justamente está en esto que vos decías ¿no? vos escribís una gran letra o una buena letra para no ser para no ser grandilopuentes escribís una buena letra una letra digna se la hace un músico para que le ponga música una melodía para que la canción sobreviva o para que para que sobreviva como canción lo primero que requiere es que la melodía sea fluida tenga una buena melodía atractiva que el que la escucha se sienta atraído como se sienten este este los animales de los cuentos ¿no? cuando aparece un instrumento bien ¿con eso es suficiente? no después necesita un intérprete vocal una vez que tiene la letra y la melodía que el intérprete más o menos como su 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 oficio que interprete que interprete lo que está cantando y que lo haga bien ¿eso es suficiente? bueno no porque después eso determinaría que si tenemos una buena letra una buena melodía y un buen intérprete haya también un buen arreglo que los instrumentos suenen bien decía Héctor ¿es suficiente con eso? no porque después necesitas de una grabación hoy con las sofisticaciones que hay desde el punto de vista tecnológico y como el oído de la gente está acostumbrado de otra manera bueno necesitamos que técnicamente esa canción esté bien grabada ¿y es suficiente con eso? tampoco porque una vez que está bien grabada está bien cantada está bien escrita tiene una buena melodía necesita de alguien que la difunda y yo agregaría ¿sería suficiente con eso? tampoco porque puede ser una canción que se difunda puede ser una buena canción puede estar bien interpretada puede estar bien escrita desde el punto de vista musical y no pasa nada son esos misterios entonces sí claro la canción es un arte eminentemente popular ¿por qué? y bueno acá está la respuesta porque quien completa la canción es el pueblo quien termina de cantar la canción finalmente no es ni el intérprete ni el letrista ni el músico ni el arreglador ni el difusor sino que es el pueblo porque esa es la función primigenia de una canción y así nació la canción y el arte de cantar alguien cantó para ser escuchado y para ser repetido para ser amplificado si se quiere ¿cómo? bueno por otros congéneres por otros seres humanos en su tiempo y en los tiempos por venir porque hay canciones que perduran 50, 60, 70 100 años después de la muerte de sus autores entonces bueno ese es el sentido de una canción y esas son las posibilidades de supervivencia de una canción que el pueblo que una no sé que un grupo de personas la tomen para sí la hagan suya y la vuelvan a cantar la repito estamos conversando con Alejandro Schwarzman vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más letras y corcheas vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina preparada 0800-2272583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 en este minuto de Puro Branding quiero saludar a la gente de Fila y felicitarlos ¿por qué? porque han hecho un buen laburo desde hace años apoyando al tenis juvenil apoyando a los torneos Challenger al ATP de Buenos Aires y bueno hoy se ven los resultados con un Dieguito Schwarzman semifinalista en Roland Garros y número 8 del mundo a Nadia Podroska número 47 del mundo y semifinalista también del torneo más importante de Pueblo Ladrillo Fila a diferencia de otras marcas apoyó a los chicos apoyó al tenis juvenil siempre acompañado de expertos en el tenis y hoy tienen motivos para festejar y no me cabe ninguna duda que van a seguir acompañando al tenis ojo que Fila también acompaña a Guido Pela a Horacio Ceballos a Charlie Berlock y a otros jugadores juveniles que la vienen rompiendo desde el mundo del tenis ojo y también viste a todo lo que es el equipo de Copa Davis UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSSalud.gov.ar RNMP 1336 Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre Siempre escucho el mismo tango Es alguien a quien el corazón le pide que haga tal o cual cosa que la olvide que la mate que la hierba a fuego lento o que en su nombre le suplique que la rece que la implore que no le haga ningún daño El corazón a veces la extraña presiente que la ama o que nunca la va a olvidar El corazón da consejos advierte calla padece rezonga se angustia y en otros casos el corazón se siente solo traicionado débil torpe tonto ¿Dónde existe un corazón así que pueda hablarme al oído? uno de esos cristos arteriales capaces de inmolarse por mis pecados el que tengo apenas hace el trabajo que tiene que hacer para que yo siga buscando la aguja en el desierto o para sentirme cada vez más solo frente al abismo del cosmos y a esta altura ya estoy tan resignado que comprendí que más ya no puedo pedirle mi corazón es así a él le cantan los tangos el que sufre soy yo fue por escuchar al corazón una vez más siempre chamullándome ese cuento del amor que me enchabon en un metejón como jamás cerca de fundir casi al motor yo que soy un gil como el que más tengo que aguantarme tras cartón que siempre me llore el mismo tango el bandoneón culpa de este cuore cachafás por los agujeros repletos de bolsillos se me escaparon una a una las estrellas será nomás que tengo un viento en el altizo y a contramano soy un corso en procesión será nomás el mismo empeño de andar sinchando el mismo sueño la obsesión y al fin el tango el mismo tango la pena vieja el mismo amar será de Dios como una queja una mamúa y el sermón con ruido apúa de un vencido corazón este corazón como una burla o un berretín siempre me embalorga con el cuento del amor siempre justo a mí que en el revés del mocasí se me ve gastada la ilusión yo que en el melón tengo a serrín por una mirada el almador y después al resto todo el resto lo que soy aunque ya no quede más de mí por los agujeros replentos de bolsillos se me escaparon una una las estrellas será no más que tengo un viento en el altizo y a contrar a mano soy un corzo en procesión será no más el mismo empeño de andar sin luchando el mismo sueño en obsesión y al fin el tango el mismo tango la pena vieja el mismo mal será de dios como una queja una mamúa y el sermón con ruido múa de un vencido corazón escuchábamos escuchábamos el mismo tango en la voz de gustavo vicentín con la orquesta de la provincia de córdoba tema de alejandro schwarzman porque elegiste este este tema dentro de de todos los que compusiste la la música es de un extraordinario músico se llama Damián Torres una persona joven joven para estos tiempos 40 años aproximadamente es el director de la orquesta provincial de tango de córdoba que en algún momento dirigió el maestro Osvaldo Piro y Damián Torres es en quien justamente el maestro Piro delegó esa función Damián es un uno de esos talentos ignorados sobre todo acá en Buenos Aires porque además él se encarga de ser ignorado porque él no sale de su córdoba él es oriundo de la córdoba chacarera la córdoba pampeana él es de corral de bustos vive en Córdoba en capital hace ya muchos años yo viví un tiempo largo en Córdoba capital y tuve la dicha de conocer personalmente a Damián a Gustavo Vicentini a la Córdoba profunda la del folclore la del tango la de esos grandes músicos creadores y con Damián enseguida entablamos un vínculo artístico muy estrecho muy comunicativo muy fluido es muy fácil trabajar con personas de enorme talento como Damián así como me ha pasado con otros también y esa obra yo la quiero mucho porque la grabación que vos pasaste pertenece al estreno que se llevó a cabo en el teatro San Martín en lo que era el teatro River Indarte que es algo así como el teatro Colón de Córdoba el arquitecto es el mismo no recuerdo ahora el nombre de un arquitecto italiano es un teatro majestuoso que está ahí en la avenida cerca ahí del cruce de Belesar que creo que es la avenida si mal no recuerdo bueno elegí esta obra porque es una obra que es todo un concepto porque hay una especie de glosa muy larga que podríamos decir que es una especie de poema que se llama también el mismo tango yo ya la tenía escrito de antes ese texto y con Damián sobre ese texto trabajamos otro texto que tiene elementos más más ciudadanos donde mezclo alguna que otra jerga lunfarda y decidimos adosarlo ¿no? como una especie de rapsodia donde conforman una unidad poema y canción y ahí está el grandioso Gustavo Vicentín otro gran cantante que no es cordobés en origen sino por adopción es un santafesino de una enorme trayectoria no muy conocido acá en Buenos Aires injustamente desconocido en Buenos Aires tendríamos que hacer algo ¿no es cierto? lamentablemente el tango no tiene como tiene otras músicas grandes productores gente que invierte dinero se invierte dinero solo para lo que es el tango for sport pero no para el tango for import digamos sería no sé si for import no es la expresión digamos el tango para adentro el tango para el público nuestro tendría que haber productores que contraten músicos intérpretes del interior los traigan a Buenos Aires que a su vez músicos de Buenos Aires vayan al interior que todo el país fuera una sola unidad ¿no? digamos que los folclores concebiran el folclore argentino con sus diversas especies géneros y demás como uno solo ¿no? porque en realidad es uno solo es un solo modo de expresión que tenemos los argentinos con las diversas variantes regionales comarcales etcétera sí por todo esto que estoy comentando elegí esa obra podría haber elegido otras o qué sé yo con otros autores otros intérpretes otros compositores el autor siempre yo perdón pero bueno por estos días estuve hablando con Gustavo Vicentini con Damián también y bueno a veces recuerdo que pasé por Córdoba y dejando tantos buenos amigos con la idea de cuando se termine todo esto de la pandemia volver y reencontrarme con ellos y seguramente volver a a crear algo nuevo ¿no? Alejandro antes de de la pausa estabas comentando todo lo que era el el proceso posterior ¿no? el de cuando uno ya dejó terminó el poema y se hace y se repite o la canción y se repite en la audiencia ¿no? ahora ¿qué sentís vos cuando escribís? bueno mirá escribir es un proceso de diálogo interno con alguien que no conoces del todo es como dialogar con alguien que no conoces del todo ese alguien sos vos mismo ¿no? no es no es alguien tan extraño yo siempre digo que vamos creando un monstruo el lenguaje nos permite crear un monstruo en el buen sentido ¿no? desde muy pequeños a medida que vamos incorporando el lenguaje ese monstruo ¿cómo se va construyendo? a partir del diálogo interno todos todos profesamos para con nosotros mismos un monólogo interior ¿no? como ya les gusta llamar a algunos escritores este donde a través de un flujo de conciencia vamos dialogando desde las cuestiones más rutinarias hasta no sé cuando uno piensa que digo ejemplo ¿no? se levanta a la mañana y empieza a pensar en en que bueno es momento de poner la pava sobre el fuego tomarse unos mates pagar la cuenta de luz que está vencida si es que uno cuenta con el dinero llamar a algún amigo que hace mucho tiempo este del que hace mucho tiempo no sabemos de él o a veces barruntar consigo mismo las cuestiones más profundas qué sé yo las filosóficas las ideológicas las teológicas este y vamos construyendo un ser que habita con nosotros que a veces se deja hablar y otras veces no se deja hablar por lo tanto escribir es una manera de dejarse hablar dejarse hablar permitirse hablar a quien bueno a ese otro con quien estamos dialogando todo el tiempo en el fondo es una es una forma es una de las maneras o es la manera en la que se presenta la soledad no? es la manera es la sustancia de la soledad ese monólogo interior es todo muy contradictorio ¿no? porque lo hacemos también para no estar tan solos escribimos para no estar solos para ser referenciados por alguien ser oídos por alguien yo siempre digo lo mismo creo que la canción especulando ¿no? habrá nacido así alguien un cazador un cazador alguien un clan en el paleolítico un clan nómada padeciendo hambre frío y bueno a ver ¿qué hacemos? y bueno tenemos que cazar un animal para poder sobrevivir y ¿quién lo va a hacer? fulano bueno fulano va emprende lasaña caza el animal el clan sobrevive y entonces alguien canta ¿canta qué? canta esa hazaña ¿para qué? y para que se sepa para que se sepa que alguien un fulano de tal un cazador alguien valiente este permitió mediante un acto de coraje y de arrojo que otros sobrevivieran él mismo y otros sobrevivieran bueno ahí nace el tema de el tema caballeresco ¿no? el coraje que después se prolonga durante toda la edad media y en el tango aparece también con la historia de guapo y compadrito este otro que se yo que compara los ojos de una mujer con un lucero con los luceros de la madrugada bueno ahí nace el hecho poético ¿no? creo que es eso ¿no? escribimos para no sentirnos tan solos a pesar de que estamos solos es inevitable eso Alejandro ¿qué otro qué otra obra tuya podrías compartir y leernos hoy en esta en esta noche de letras y corcheas? ¿puedo decir de un texto? sí el que quieras a ver qué es lo que tengo acá en papel bueno el que el que vos elijas es un texto largo que tiene una forma yo no sé si es un poema no me animo a decir que es un poema es una especie de si se quiere de narrativa fantástica escrita sin puntos ni comas sí es una sería como un un texto fantástico se llama todos los puertos se llama naodesa sílveme otro trago me dijo Vasily Ivanovich mientras sigo contándote aquel episodio del circo que chocó contra un banco de arena en medio de la blanca multitud de una niebla errante cuando los hijos del contramaestre del que todo lo sabe quisieron sofocar el motín de los monos trapecistas de Avicinia sublevados por la fría gracia de aquella domadora tártara la bella perséfone que inoculó por igual en payasos y forzudos el zumo de la fruta del insomnio y todos condenados por su jodida belleza a errar por esas pringosas tabernas de los arrabares del moldavanca con la exudación de los dedos pegados sobre los vasos húmedos que van de vodka en vodka llorando por las madrugadas las endechas de los desesperados quiera Dios que Dios exista porque si todo está permitido acaso la mala fortuna la traiga algún día hasta aquí mismo donde ahora te ríes como un idiota de la muerte mientras oyes esos vulgares cuplet que canta el hebreo ciego y un coro de cosacos borrachos se burla carcajadas del destino quiera Dios quiera Dios que nunca prefieras como el bueno de Vasily Ivanovich que los infieles te atrapen al cruzar el bósforo contrabandeando una luna o que te persigan las patrullas del zar a que los ojos de esa maldita mujer un rubio día te arrebaten la paz para siempre que nunca te suceda te repito amigo mío te repito y me persigno porque esa mujer tenía el nombre de todos los puertos muy bello muy bello en un poema también hablás sobre Persepolis ¿no? ah sí acá no Persepolis Persepolis ah yo perdí que escuché Persepolis disculpame disculpame pero muy bello realmente muy bello bueno gracias tiene una dinámica no solo como lo decís sino fogosa llena de palabras no sueltas sino embarañadas y unidas en busca de una mujer que atraviesa tantos lados tantos lugares como Hablas Avicinia El Bóforo ajá ¿no? sí es un poema muy si se quiere muy ruso porque hay un escenario tu abuelo ruso ¿no? si tu abuelo era de mi rusa ¿no? uno de tus abuelos mi abuelo era de Ucrania de un pueblo que se llamaba Kamines Padolska ¿y de Minsk quién era? mi abuela mi abuela sí ah tu abuela sí ah yo pensé que era tu abuelo el que vivía en Minsk el que nació en Minsk ¿no? no, no mi abuelo era de Kamines ah de Ucrania sí bueno hemos tenido parientes porque yo también tengo parientes de Ucrania y de esa zona sí, sí por ahí nos habremos visto alguna vez capaz sin duda en otras vidas en otras vidas estuviste trabajando en Córdoba hasta hace un tiempo quizás sigas en la Escuela de Música Terciaria La Colmena ¿seguís haciéndolo? no, no lamentablemente no pero eso ya fue en el año 2017 ah pensé que de seguida tuviste una ardua tarea una enorme tarea incluso en el Borda ¿no? que estuviste trabajando ¿qué tal los resultados que sentiste que lograste o obtuviste ¿no? sí eso fue un periodo que abarcó entre el 2006 y el 2008 fue una experiencia la verdad que me parece que de las más importantes de mi vida la verdad que cuando me convocó Gustavo Mossi que fue quien en ese momento era el director de música creo el director del festival de tango en la ciudad de Buenos Aires y después fue del el festival nacional ¿no? de Kirchner del CSK y demás y Gustavo Mossi me llama un día a la oficina y me dice mira tengo una tarea para vos tengo la idea de de hacer un taller de letras en el hospital Borda dentro de tengo un vínculo con la gente del frente de artistas Alberto Saba que es el director del frente del artista de Alborda que era un trabajo muy interesante en muchas disciplinas del arte en fotografía en pintura en letras también en teatro en cine y quiero que vayas a hacer un laburo ahí Alborda bueno yo dije que sí como muchas veces hago en mi vida digo sí sin pensarlo la verdad que fue fantástico porque el primer día estaba ahí llego era digamos el taller estaba compuesto por internos y externos del hospital Borda gente con problemas con dolencias este serias gente que padece psicosis y demás y los primeros minutos yo me estaba maldiciendo porque claro como como hago yo acá acostumbrado a trabajar con neuróticos sin la más mínima experiencia sin la más sin la más mínima experiencia como hago yo para trabajar con con gente que tiene estas características ¿no? me invoqué a un dios en el que no creo y se ve que algo algo en el cosmos me escuchó algo que no sé qué es este y a los cinco minutos estaba con lo digo con mucho cariño con los colifas yo era uno más un colifa más estábamos así escribiendo oralmente inclusive ¿no? porque ahí había mucho mucha oralidad me di cuenta que todos de alguna manera eran poetas mucho mejores que yo incluso y la verdad que la pasé bárbaro fue una experiencia sobre todo más que de punto de vista didáctico pedagógico fue una experiencia en el nivel de lo humano extraordinaria que a mí me formó como persona me me proyectó a una actividad te diría militante porque lamentablemente en nuestro país la locura está muy asociada a la pobreza la mayoría de la gente que está en el Borda como internos es gente que está abandonada por sus familias gente que ha caído en la pobreza en la locura a causa de de la exclusión social en primer en primer término bueno fue una experiencia extraordinaria que coronó coronó justamente en el festival de tango en el 2009 cuando el maestro José Ojibie Equipepo le puso música a muchas de las letras que habían surgido de ese taller fue una noche extraordinaria hay una nota que salió en página 12 que si los que quieran enterarse un poco más de qué se trató eso que que hace la crónica de esa noche donde estuvieron presentes los autores de esas letras todos internos del hospital Borda las canciones fueron cantadas por el cantante Daniel Cortés el cantor de la orquesta de María Ramón y bueno todos los arreglos orquestales y demás y las composiciones melódicas José José Ojibiequi que fue extraordinario el laburo que hizo José y eso quedó 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 en un disco yo sé que José grabó varias de esas cosas extraordinarias fue una experiencia maravillosa una de las mejores de mi vida recién recién cuando comentaba la experiencia esta del Borda decías que invocaste un Dios del que no crees sin embargo en buena parte de tu poesía y hacer referencia constantemente a la religión incluso tenés una de las partes de tu libro que habla apostasías y leyendas donde hablas muchísimo de Dios hablas muchísimo de textos religiosos ¿cómo se entiende esa contradicción por llamarlo alguna forma entre no creer en Dios pero haber escrito tanto sobre salmo 91 que escribió también estrategia de David que te leíste la Biblia no me cabe duda no sí claro claro que la leí la leí de peapá y es lo mismo que decíamos antes cuando escribo soy yo y soy el otro también perdón no me la quiero dar de Borges porque esto ya lo dijo Borges ya lo dijo Borges no soy nada original pero digo soy el otro y soy muchos otros también y todos son el que soy ahora si vos me llevas a un plano ideológico filosófico bueno no 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 mis conclusiones son estas Dios no existe ¿no? no 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 ni me interesa profesarla y creo que bueno si querés podríamos hablar pero que voy a voy a adquirir un tono afectado que va a resultar muy antipático entonces me voy a poner a hablar de la religión como una este visión fastasmática e invertida del universo que la conciencia humana y bla 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 también pero son las cosas que yo este pienso de la religión pero no todo el mundo tiene por qué pensarlas ahora insisto con esto claro cómo no me va a traer la figura de Dios si es una enorme y gigantesca y te diría es la metáfora es la metáfora absoluta Dios es la metáfora perfecta todo todo es comparable con Dios o sea cuál sería el factor digamos analógico perfecto y lo que puede ser comparado con todo y Dios la respuesta es Dios entonces cómo no lo voy a usar cómo no voy a cómo voy a prescindir qué tiene que ver mi ideología con eso qué tiene que ver mi filosofía mi ateísmo qué tiene que ver eso con la poesía no el poeta es un fingidor finge tan completamente que llega a fingir dolor el dolor que en verdad siente dice Pessoa bueno probablemente en el momento en que estoy escribiendo me dejo llevar por cierta si se quiere cierto costado metafísico trascendental que debo tener en algún rincón del alma qué sé yo bueno ya dije alma diciendo alma ya estoy entrando en un terreno fangoso pero bueno pongámosle conciencia sí Alejandro Scherman muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de Letras y Corcheas se nos acabó el tiempo quedaron un montón de temas de los que nos hubiera gustado seguir charlando con lo cual te vamos a comprometer para en otra oportunidad volver a volver a conversar contigo cómo no cómo no bueno muchas gracias hace mucho hace mucho hace mucho que quería tener esta entrevista con vos porque sabía de esta profundidad y me he quedado corto con esta hora también va a haber otras oportunidades un abrazo grande Alejandro otro para ustedes nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Jainse y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez nos vemos la próxima semana chau estudia actuación en Timbre 4 niños adolescentes adultos dirección Claudio Tolcachier informes en www.timbre4.com probá Viaggio Expresso el café 100% natural en cápsulas compatibles compra online en tienda viaggio.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo Viaggio Expresso el verdadero sabor del buen café viaggio